Buenas tardes, vamos a iniciar nuestra charla sobre la historia del yoga para parto natural consciente. Historia de yoga para parto natural consciente. Muy bien, pues vamos a ver la primera diapositiva. Dice teoría de RIT o parto natural. Triada, temor, tensión, dolor. En 1914, el médico inglés Grantley Dick Reed sostenía que en el dolor, en el parto no era inhabitable, pero que era causado en gran parte, en gran parte por el miedo. Para eliminar tal miedo, desarrolló el concepto de parto natural, en el que se maneja la triada temor, tensión, dolor. En la que la mujer embarazada siente temor al parto, por información errónea continua acerca del mismo, que produce como consecuencia de ese temor, tensión, angustia y preocupación. Pensando en el dolor que ha de sentir. Esta situación asociada al temor hace que el organismo se tense más, estableciéndose una lucha del cuerpo uterino contra el cuello del útero o cérvix, el que debe dilatarse, lo que hace aparecer el verdadero dolor. Se ordena así mayor defensa y por consiguiente mayor tensión, estableciéndose de esa manera el círculo descrito. Por ello, la preparación para el parto en esta teoría incluye la educación de la mujer en fisiología y anatomía de la reproducción, fisiología del parto, entrenamiento en respiración, relajación y conservación de buenas condiciones físicas. Adelante. Aquí tenemos nosotros el por qué funciona el parto natural consciente. Desde el momento en que lo hacemos consciente, nosotros podemos ir dominando o controlando las sensaciones que podamos tener. Por ejemplo, se inicia el trabajo de parto con unas contracciones muy leves, muy sencillas, pero conforme se va avanzando y la dilatación se va dando, las contracciones se hacen más presentes. Y no digo, se hacen presentes en intensidad, en frecuencia y en duración. Quiere decir que son más intensas, que cada vez duran más tiempo y por lo tanto nosotros a través de este proceso vamos a ir, o nuestro bebé, vamos a ir ayudando a nuestro bebé para que nazca. Entonces, si nosotros a través del yoga para parto nos enteramos de qué es lo que vamos a vivir en primer lugar, cuáles son las sensaciones y cómo contrarrestarlas a través de la respiración, pues va a ser una puerta muy grande que estamos abriendo para tener partos naturales, pero sobre todo conscientes, que nosotros seamos conscientes de lo que estamos haciendo y sobre todo de lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Si nosotros vivimos nuestro parto, ya no va a ser desconocido para una próxima vez, pero sobre todo, todo lo que nosotros le estamos enseñando al bebé a través de esta conciencia que nosotros estamos haciendo de ayudarlo a nacer. Muy bien, pues, prosiguiendo con la historia del yoga para parto. Estábamos comentando acerca de la asociación que hacen, que han hecho los primeros que empezaron a investigar acerca de por qué la respiración, la respiración, la relajación, precisamente combaten el dolor durante el parto. Tenemos aquí problemillas con la presentación. Hay otra teoría que se llama teoría de los reflejos condicionados. Desde 1930 en Rusia, el doctor I. Z. Belbosky aplicó esta teoría al parto, llamándolo psicoprofilaxis, basándose en Pavlov. Fue parte del enunciado de su creador Pablo, quien concluyó que la corteza cerebral era el único elemento que dirige. A ver, me voy a devolver un poquito porque parece ser que no estaba, no estábamos en compartir pantalla. Ahora sí. Bueno, decíamos que otra de las teorías que se aplican en el yoga para parto es la teoría de los reflejos condicionados. Desde 1930 en Rusia, el doctor I. Z. Belbosky aplicó esta teoría al parto, llamándolo psicoprofilaxis, basándose en Pavlov. Parte del enunciado de su creador Pavlov, quien concluyó que la corteza cerebral era el único elemento que dirige y controla todo el funcionamiento del organismo y que no existe ningún acto consciente o no en el cual no sea la neurona la que ordena la acción. Una vez se ha formado un reflejo condicionado en el cerebro, este trata de desaparecer si deja de utilizarse o bien permanece cuando está siendo reforzado permanentemente por la palabra mediante el relato de partos dolorosos. Es necesario entonces crear nuevos reflejos condicionados, reflejos positivos e interesantes que hagan desaparecer en la madre el temor al parto. La instrucción metódica a la madre por medio de la relajación, la respiración y el pujo rígido establecen zonas de frenado en el cerebro en tal forma que en su comportamiento durante el parto será un componente positivo y tranquilo. Bueno, pues con esto nos estamos reforzando la idea de que a través de la respiración nosotros podemos controlar no las contracciones, sino la sensación del estímulo doloroso que pudiéramos presentar al momento de la contracción. La contracción no las vamos a poder evitar porque es un procedimiento natural del cuerpo para que el bebé nazca. A través de las contracciones la matriz hace ciertos movimientos y lo va encauzando hacia el canal del parto para que el bebé nazca. Pero lo que sí podemos controlar es el estímulo doloroso que podemos sentir al momento de la contracción. Muy bien. Y luego viene el método Lamas o psicoprofiláctico. El doctor Fernando Lamas visitó en Rusia al doctor Belbosky y al volver a Francia llevó el parto psicoprofiláctico que muchos bautizaron como el método Lamas. Esto fue en 1950 este método sustituyó las viejas respuestas de miedo y dolor a las sensaciones de las contracciones uterinas por nueva respiración y respuestas musculares. En él se dan instrucciones sobre anatomía y fisiología del parto, se realiza entrenamiento en técnicas de respiración, uso de un entrenador, normalmente el esposo, durante la preparación y el trabajo de parto y apoyo social y reeducación cognoscitiva, concentrándose en sensaciones diferentes a las contracciones del parto. Pues aquí volvemos a insistir, a recalcar cómo el doctor Lamas hizo los primeros estudios o utilizó las primeras técnicas de respiración para poder ir manejando el estímulo que produce la contracción. En esta parte, quien nos puede ayudar mejor en nuestra pareja, el esposo es el que, o sea, la parturienta o la gestante recibe la instrucción, pero si está la pareja o el esposo apoyándola en el momento de las contracciones, él influye fácilmente en ella y diciéndole, relájate, suelta, deja que el dolor se vaya, o sea, son palabras mágicas, palabras mágicas que nos van a ayudar a llevar un parto más consciente y con menos apego al dolor. Lo que nosotros queremos enseñarles o queremos que ustedes se den cuenta de que un parto no necesariamente debe ser doloroso. Y una cosa que nos hemos estado perdiendo es de la sensación placentera, del placer, no nos fijamos en el dolor, sino el gusto que me da que a través de esa contracción, ya pronto y cada vez más cerca, voy a tener en mis brazos a mi bebé. Muy bien, pues continuamos analizando lo que es el yoga para parto natural consciente, es decir, un sistema para quienes están, las mujeres que están esperando, que están gestando, es la palabra correcta correcta gestando, pues para que se animen a practicar yoga para parto natural consciente, ya que esto tiene múltiples beneficios. Hay otros tipos de parto semejantes al parto natural consciente, ellos son el parto instintivo, el parto en agua y el parto vertical. Llamado también teoría del doctor francés Michael Oden en 1977, quien afirma que el parto es un hecho fisiológico normal en toda mujer, que no debe ser atendido en clínicas ni hospitales, requiere necesariamente la presencia del esposo y se da libertad a la mujer para que adopten el parto, la posición que desee y le convenga. Este es el parto instintivo, a través del tiempo se han utilizado diversas posiciones para el parto, las mujeres han dado a luz en taburetes para parto, arrodilladas y ayudándose con sus propias manos en cuclillas y también de pie. No empezaron a reclinarse para el parto, sino hasta 1738, cuando el austetra de la reina de Francia sugirió que sería más fácil para el médico si la mujer diera a luz recostada de espaldas. Algunos critican esta posición, a pesar de ser la más usada hoy en día. El doctor Oden defiende la posición vertical de la futura mamá para dar a luz como la más conveniente y la que menos traumatismo produce. Utiliza también el parto en el agua para los casos en los que se demora la dilatación del cuello. Muy bien, pues nos va a hablar aquí la maestra María Laura Domínguez acerca de estas modalidades del parto vertical. Bueno, el parto vertical ya no se usa, ya está, ya hasta es desconocido porque pues la paciente o la gestante estaba parada, ¿verdad? Y por gravedad el bebé baja y el bebé baja más rápido y más fácil. Pero gracias a la reina Victoria, ¿verdad? Que nos puso esta nueva posición de estar recostadas. Eso nos quita mucha fuerza y mucha energía y darnos cuenta en lo que es realmente el parir. Cuando una mujer está medio sentada, que puede ver cómo es que va naciendo su bebé, pues obviamente le da emoción y se da cuenta cuándo es el momento para pujar. El parto en agua se ha utilizado cuando a veces son las contracciones muy dolorosas y con el agua caliente o el agua tibia ayuda a relajar, a relajar el útero, a relajar el cuello de la vagina y para que sea más fácil la dilatación. De cualquier manera, nuestro objetivo es que el bebé nazca lo más rápido posible y lo más natural. Por lo tanto, cualquier postura que nosotros tomemos, incluso estando de cunclillas o este en una ocasión, por ejemplo, una de mis hijas. Yo la tenía aquí, estaba conmigo, la puse en una bañera y dijo, no sabes qué mamá, prefiero irme al hospital, me da miedo estar aquí y pues sin ninguna, sin ningún, ¿cómo les diré? Sin ningún medio para brindarle al bebé alguna respiración asistida, ¿verdad? Entonces, eso a ella le daba miedo, que al bebé fuera a tener problemas y que entonces hubiera necesidad de algún aparato, de alguna cosa y nosotros pues no lo tuviéramos. Pero entonces, en ese momento que ella decida, se para, inmediatamente el bebé desciende y la veo que empieza a caminar. Le dije, ¿sabes qué hija? Primero déjame te reviso y luego después pues ya nos vemos y cómo no, yo no me aferro a que el bebé nazca aquí. Total que en el momento en que ella se separó, bajó, coronó el bebé más rápidamente y luego después de ahí, pues a los 10 minutos nació el bebé. Entonces, es por eso que se recomienda no estar en cama, no estar en cama mediante las contracciones. ¿Y qué es lo que sucede cuando vamos a un hospital? Nos tienen en cama, no nos permiten movernos, no nos permiten caminar y eso nos puede ayudar a nosotros muchísimo para que el bebé baje, para que llegue y vaya conociendo el mismo el canal del parto y se vaya dando este proceso tan maravilloso que es el dar a luz. Muy bien, si alguien tiene una pregunta, pues adelante. Esta teoría del parto vertical también fue sostenida por el doctor Brozán en 1981, quien decía que es más fácil, cómodo y rápido, porque la posición vertical es la forma natural en que trabajan las fuerzas que expulsan y pueden acortar la segunda etapa del trabajo de parto a la mitad, especialmente en mujeres que dan a luz por primera vez. Según HODNET, en apoyo de los prestadores de salud a la mujer en el trabajo de parto, existen beneficios evidentes y se desconocen riesgos asociados con el apoyo intraparto. Entendido este como presencia continua, provisión de contacto físico, reconfortante y aliento. Este apoyo reduce la necesidad de utilizar medicamentos para aliviar el dolor, el parto instrumentado y las cesáreas. Muy bien, en la red GFU fue en 1970 cuando se dio inicio a la práctica del yoga para parto natural consciente. Primero se le llamó yoga para parto sin dolor, luego yoga para parto natural consciente. El doctor José Manuel Estrada fue quien encargó a dos personas en ese sistema, el entonces Gulben Ellis, francés radicado en México, y la Getulz Edgar Estivaret. Fueron quienes dieron forma al sistema de yoga para parto natural consciente. Gulben Ellis conocía de fondo el parto psicoprofiláctico o parto humanizado del doctor Lamas. Y entonces fue quien observó que la práctica del yoga cumplía con toda la preparación psicofísica que los diferentes creadores que necesita la mujer en los nueve meses de gestación, relajamiento, elasticidad, respiración, reprogramación mental. Bueno, cuando nosotros damos nuestras clases de yoga para gestantes, ahí nosotros instruimos a la mujer y también a la pareja para que aprenda a respirar. Aprenda a respirar y empiece a saber cómo manejar las contracciones. Obviamente esto es a través de simulación. La alumna no tiene contracciones, pero sí se produce un estímulo el cual a nosotros producírselo, por ejemplo, agarrarle la muñeca y irla apretando, le da una idea de cómo es que se van apareciendo las contracciones y cómo puede ser más fuerte o puede ser ligera o puede ir desapareciendo también. Entonces, nosotros ya tenemos mucho tiempo, más de 40 años, dando clases para gestantes. Y realmente el apoyo que se les brinda es maravilloso. Es una cosa que hemos tenido muchas personas que han estado totalmente agradecidas por la forma en que se les ha instruido y que se les ha apoyado el momento en el que están dando a luz. Entonces, nosotros los invitamos. Hay una práctica gratuita en la que ustedes pueden ir y, bueno, pues si les gusta, pueden inscribirse a nuestros sistemas de yoga para parto natural consciente o bien ir buscando a ustedes información o buscar en otros lados, como ustedes gusten. Lo importante es que lo hagan consciente. Bueno, pues también siguiendo con esta historia y lo que es el yoga para parto, en el año 1970 y mientras poco a poco se seguía consolidando el método yoga solar y el Maja Gurú Estrada, nos acompañaba a las primeras reuniones de la primera escuela de profesores de yoga, poco a poco fue creciendo paralelamente el interés por consolidar un sistema de yoga para parto natural. Un año después se dirigió la primera reunión para este fin en el Instituto de Yoga y Cultura Integral en las calles de Monterrey, en la Ciudad de México. La mayoría de las mujeres damas que en ese tiempo asistieron hoy ya no están activas en la GFU, pero de ahí surgieron las bases de los ejercicios con la guía del gurú José Manuel Estrada, lo que ha servido de punto de partida para este tipo de ejercicios. Más adelante, la presencia del entonces Gulbenelis le da un impulso y formación al yoga para parto, el cual autoriza el entonces Consejo Superior el 25 de marzo de 1977 para su difusión a través del libro Yoga Solar II. Así que imagínense, ya tiene 50 años el yoga para parto natural consciente. ¿50? Bueno, yo empecé a dar clases de yoga para gestante en el 77, precisamente en el 78, pero a principios del 78. Entonces, pues a mí fue una práctica que me gustó muchísimo y sobre todo, cuántos hijos creen que tengo. Tengo nueve hijos y de esos nueve hijos, pues nacieron por parto natural consciente. Entonces, yo sé de qué les estoy hablando. Yo sé cuando hay contracciones que un parto seco, que un parto húmedo, que en fin, muchas cosas que se le ponen a la gestación o al momento de dar a luz, pero que en realidad el hecho de saber respirar, el hecho de tener control mental, no dejarme llevar por la sensación o el estímulo de la contracción nos da la satisfacción y el placer de poder tener un parto natural y que nuestro bebé nazca sin ninguna droga, sin ninguna situación y sobre todo, muy consciente. Muy bien, pues seguimos con la historia del yoga para parto natural consciente, que es un sistema realmente muy, muy bueno para todas las mujeres. Ahora, ¿qué tiene que ver el yoga? ¿Qué tiene que ver los chakras y el yoga para parto? Quien sabe de yoga, sabe de chakras. La mujer durante su gestación tiene despiertos sus chakras y además iluminados. Esto lo dieron a conocer tanto el gurú José Manuel Estrada como el gurú José Marcelli Noli. Cuando se les preguntaba al respecto, su respuesta era contundente. La mujer durante su embarazo tiene los chakras despiertos, lo cual se da porque está gestando un nuevo ser. Y si a esto le unamos que practique yoga, eso hará que la luz de su energía alcance al niño y entonces se gestará un ser de luz. El doctor José Manuel Estrada, por ello, recomendaba y fue quien auspició el desarrollo de esta aplicación del yoga dentro de la misma red GPU. De igual forma, prácticamente todos los gurús de nuestra línea han afirmado también de la importancia del yoga para parto desde el ángulo de la energía, los chakras y el kundalini. Bueno, pues como ya les había dicho, estamos conscientes, o sea, durante las clases de yoga de gestantes es de lo que más se habla, de conciencia, de que nosotros como gestantes nos estemos dando cuenta de qué es lo que nos sucede, qué es lo que nos está pasando, en qué proceso vamos, tanto de la gestación como del tiempo en que estamos para dar a luz. Entonces, es una cosa tan hermosa, tan bella el hecho de que, de ser, bueno, de yo como mujer, ser bien consciente de qué es lo que está necesitando mi bebé para nacer, que yo camine, que, que este, que tome ciertas posiciones y sobre todo el diálogo, el diálogo que yo entablo con él y lo consciente que somos los dos de nuestro trabajo, porque es un trabajo de dos, no es tan solo de él ni es tan solo mío, es un trabajo de los dos. Tanto él sufre las contracciones, esos movimientos que lo aplastan de alguna manera y que lo hacen que vaya avanzando hacia abajo, como yo a través de la respiración voy haciendo que este, este proceso y este trabajo de que el útero se vaya abriendo, de que el cérvix se vaya expandiendo para dar cabida a la cabecita del bebé y de a su cuerpo, pues solamente, bueno, no solamente, si lo hacemos conscientemente, es mucho más grato, sobre todo aprendemos más, conocemos más a nuestro bebé y sobre todo lo disfrutamos, no lo sufrimos, lo disfrutamos, lo disfrutamos, lo disfrutamos dar a luz. Ahora, ¿qué tiene que ver el yoga y la iluminación? Pues precisamente como decía la, aquí la expositora, enfermera María Laura Domínguez, el yoga para parto disminuye y quita el dolor en el parto, e inclusive vuelve esa experiencia, una experiencia placentera. Desde el ángulo esotérico siempre se ha conocido que el momento del parto es un momento único en el proceso energético de una mujer, ya que al momento del parto se da una verdadera iluminación, sin embargo, si la mujer no está preparada a esta situación maravillosa, no va a ser consciente y prácticamente va a pasar desapercibida para ella y su pareja, y para el bebé. El doctor Michael Oden y otros estudiosos del parto incluso ya han hablado de la experiencia orgásmica dentro del parto. También hay estudios que hablan de que una mujer entre más hijos tenga sea comprobado más feliz. Y desde este ángulo esotérico, la razón es precisamente porque en cada parto una mujer experimenta una iluminación, y esto le queda como experiencia para toda la vida. Por ello, precisamente uno de los términos para denominar un parto es el de alumbramiento o el de dar a luz un hijo. Asimismo, el parto es la culminación del Hastanga Yoga, Yaman, Yama, Sanna, Pranayama, Dharana, Dhyana y Samadhi. Es decir, el parto o alumbramiento es un verdadero Samadhi. La práctica del yoga hace que la persona sea más consciente de sí misma, proporciona un sentido de responsabilidad social y reconoce que el poder divino existe, independientemente de si la persona lo descubre en su interior o como una fuente superior. Cuando aplica los ocho pasos en el parto, esta conexión divina puede realizarse durante la experiencia de dar a luz. Aquí, ¿cómo funciona el método aplicado al parto? Uno, Yama, voluntad de evitar el comportamiento negativo. Dos, Niyama, voluntad de practicar el comportamiento positivo. Tres, Asanas, conciencia del cuerpo. Cuatro, Pranayama, uso de la respiración para conectar la intención con el cuerpo. Cinco, Pratyahara, ceder ante el proceso natural. Seis, Darana, conexión consciente contada con cada contracción. Siete, Diana, aceptar un estado de calma durante el parto. Ocho, Samadhi, experiencia de iluminación en la relación entre el propio ser, el niño y la energía divina. Bueno, ¿cómo poderles transmitir realmente el placer de dar a luz? Porque es un placer muy bello. Es, pues, es placer. No hay otra forma, no hay otra palabra para describirlo. Cuando se está consciente, cuando se está consciente de este proceso de dar a luz. Porque, ¿cuántas mujeres habrán dado a luz sin darse cuenta, sin ser conscientes? Nada más siguiendo lo que es la fisiología, siguiendo la sensación del dolor y tiene el niño. Y, pues, hasta ahí y no aprendió nada. Realmente, el alumbramiento o el dar a luz es una riqueza para la mujer. Porque la hace ser más sensible, más sensible y estar atenta a las necesidades del bebé. Y a las necesidades de su pareja y a las necesidades de su familia. Es una cosa realmente mágica, pero que solamente a través de vivirlo podrán creerme o no. ¿Sí? Van a decir, bueno, como que no va una cosa con la otra. Pero vivir la experiencia de estar gestando. Y luego, la preparación que sufre el cuerpo para dar a luz. Y luego, en el momento en que se está dando a luz. Y cómo es que nace el bebé. El bebé no tiene que llorar. No tiene que hacer esos gritos para poder respirar. Respira tan tranquilo. Tan sereno. Porque sabe que está en paz. Sabe que su mamá es consciente y lo está esperando para guiarlo en esta vida. Muy bien. Pues seguimos con este análisis del sistema de yoga para parto natural consciente. Muy bien. Otro de las áreas muy interesantes es relacionar y hablar de los traumas prenatales. ¿Qué son los traumas prenatales? Los traumas prenatales se refieren a cómo casi todos los seres humanos, al nacer, traemos algunas cargas negativas en nuestra conciencia. Y esto lo estudia la cosmoviología. La cosmoviología o astrología científica nos da también un argumento muy valioso sobre la importancia del yoga para parto. Y es que en el horóscopo de una persona se pueden analizar los traumas prenatales. Que darán a esa persona muchos problemas a lo largo de su vida. Esos traumas prenatales se dan por diversos descuidos de la mujer gestante y de su pareja. Estas problemáticas kármicas se ven en la casa 12 de un horóscopo. Ahora bien, una de las maneras de solucionar dichas problemáticas es precisamente la práctica del yoga para parto. Cuando una mujer practica este sistema de yoga, ayuda a su bebé a que no le impacte totalmente este tipo de aspectos negativos planetarios. Por ejemplo, aquí vemos una tabla donde se relaciona el aspecto planetario, el trauma y qué lo causa. Por ejemplo, aquí en la parte de arriba, si el niño padece la ausencia de padre, esto le va a causar una falta de éxito en su vida. Si el padre abandona a la mamá que está por dar a luz a la mujer gestante, entonces puede haber problemas de homosexualismo en la persona que nace. Si la mamá se la pasa su embarazo triste, entonces pues tendrá problemas estomacales ese niño. Si la mamá es insegura, pues también repercutirá en problemas digestivos estomacales. Por ejemplo, si hay enojo entre la mujer gestante y el padre, entonces esto podrá hacer que el niño o niña que nazca se victimicen sexualmente. Cuando una mujer gesta un embarazo no deseado o tiene un embarazo no deseado, entonces el niño o niña que nazca, pues se van a sentir vacíos, van a sentirse que nadie los quiere. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si la mujer embarazada, si la mujer gestante tiene un accidente o es agredida, entonces el niño o niña que nazcan de ese embarazo van a ser niños agresivos. Si la mujer gestante es muy humilde y hasta le falta el alimento, no tiene que comer, no tiene que vestir, pues entonces esos niños que nazcan van a van a autosabotearse en muchas esferas de la vida. Si la mujer embarazada padece de odios, padece de muertes, le toca ver accidentes graves, entonces el niño o niña que nazca de ese embarazo va a ser un niño vengativo, va a ser un niño, pues que va a vivir tragedias en su vida. Si la mujer gestante tiene disgustos o, por ejemplo, ella quiere que su bebé nazca tal fecha a fuerza, eso va a hacer que el niño sea un rebelde o sea inclusive un genio. Luego, si la mujer gestante tiene sobrepeso o, por ejemplo, para ella los médicos son los que tienen la culpa de sus malestares, pues esto va a ser que el niño que nazca va a ser un niño ingenuo. Si la mujer embarazada le gusta ver películas de terror o vea accidentes muy impactantes, violentos, esto va a ser que el niño o niña que nazca, pues tenga pensamientos suicidas o también sea una persona muy radical. Entonces, aquí vemos lo importante de que la mujer que está gestando se cuide mucho, se alimente bien, sea muy querida, etcétera, etcétera. Y si han de preguntar, bueno, y cómo me voy a cuidar, queriéndome, queriéndome y queriendo mi bebé y poniendo atención en todo lo que está pasando. Muchas, en algunas ocasiones, nosotros nos damos cuenta de situaciones que está viviendo el bebé. ¿Cómo lo podemos percibir? A veces por nuestra tristeza o a veces por nuestra forma de hablar. A veces hablamos cosas que no estamos acostumbrados a hablar o nos vamos mucho por lo negativo. Entonces, si yo me conozco y sé que esto que estoy viviendo ahorita es raro en mí, pues yo debo de buscar una persona que me ayude, que me oriente o simplemente yo entrar en meditación. Allí en la GFU nosotros damos meditación, es una meditación gratuita, no se cobra nada y a través de la meditación nosotros podemos entablar un diálogo profundo con nuestro bebé. Y a través de eso vamos a saber y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que está pasando, qué es lo que le está sucediendo, cuál es su temor, su miedo, sus dudas. Y nosotros, que somos la parte fuerte, que somos quienes tienen más conciencia, lo vamos a orientar y lo vamos a quitar de esos pensamientos suicidas o negativos. Está en nosotros dar a luz a un bebé sano, consciente, completo y normal. Muy bien, y pues por último le preguntaríamos a la, a nuestra exponente de hoy, a la enfermera Laura Domínguez aquí presente, ¿dónde puede la gente practicar yoga para parto en Durango, en México o en otros países? Bueno, yo doy clases en la red GFU, en yoga, comúnmente conocido yoga. Ahí yo me he especializado en dar clases exclusivamente para gestantes. A mí me gusta mucho tener esta comunicación, tener este diálogo con las chicas que están embarazadas y pasarles mi experiencia, mis vivencias. Y eso a mí me motiva mucho porque después de que ellas tienen su bebé y que han dado a luz en una forma natural o que no les, a lo mejor no es natural, a lo mejor le tuvieron que hacer cesárea. Pero de todas maneras el proceso se da, el bebé nace más consciente, ellas sanan más rápido y sobre todo ese ánimo que tienen para vivir y para seguir adelante. Entonces yo realmente soy una fan, una enamorada del yoga para parto y de, y sobre todo ver cómo los niños que nacen de este, de este yoga consciente y que son conscientes ya en su nacimiento y en todas las cosas que están haciendo, pues son seres muy productivos, son seres muy vivos, muy serviciales y sobre todo muy honestos con ellos mismos. Entonces para mí es una gran maravilla. Me gustaría que todas las mujeres tuvieran las ganas, la experiencia de tener un parto natural, de que mínimo se dieran la oportunidad de ir a una clase y tengan la vivencia. Y ya de ahí, pues bueno, ya depende de ustedes. También está el Cádiz, en el Cádiz se dan clases de yoga porque ellas han visto, ellas han visto las instructoras del Cádiz, como los niños que han salido a través de un parto natural, pues son niños más sanos, más activos, este, dinámicos y sobre todo con una positividad muy notoria. Entonces, pues yo las invito realmente a que tengan una vivencia de esta y este, y pues cuando quieran o tengan alguna duda, estoy para servirles. Allí en la gran fraternidad universal, está en Luna 429, entre Ocampo y Juane García, por la calle de Luna. Ahí me pueden localizar o bien, este, ahí dejarme algún mensaje y yo me podré comunicar con ustedes para aclararles las dudas o las inquietudes que pudieran tener. Muy bien, pues le agradecemos a la enfermera Laura Domínguez que nos haya venido a hablar de este tema, de su historia y pues recuerden que la Red GFU tiene institutos de yoga en más de 22 países, en Estados Unidos, México, hasta Argentina, España, Portugal, entre otros países. Así es que hay una página que se llama Red GFU Mundial, ahí vienen las direcciones y teléfonos de la mayor parte de las sedes en los diferentes países. Pues alguna pregunta, alguien que quiera plantearle algo a la maestra María Laura Domínguez. Sí, adelante, la escuchamos. Ah, sí. Buenas tardes. Yo soy la, yo soy Laura de Lázaro Cárdenas y trabajo, no tengo tanta experiencia como, como usted. Yo apenas tengo 10 o 12 años que estoy trabajando con las, con las, este, las gestantes trabajando de yoga para, para las embarazadas. Pero lo acaba de decir usted ahorita que el proceso es muy importante porque no solamente ya aún sabiendo que van a ser parto por cesárea, ellas quieren vivir el proceso porque los ejercicios, la oxigenación, este, esa seguridad que les da al moverse con las posturas de yoga, que se desplazan fácilmente, los estiramientos, todas esas formas son lo que a ellos les gusta vivir y van también por la parte emocional, más que al fin del parto, van por la parte emocional porque he tenido casos donde son producto de una violación. ¿Cómo les vamos a ayudar ahí? Tenemos que ayudarles, este, que bueno, yo trabajo en el nivel secundaria, soy maestra, me gusta mucho esta área, me gusta mucho y esa experiencia la he tenido, he sacado muchísima gente. Ahorita tengo una que tiene un embarazo gemelar y es maravilloso porque ya sabemos que va a ser de alto riesgo y es cesárea, pero ella quiere vivir el proceso, este, hay ejercicios para quitarle lo hinchado de los pies, de las manos, recomendamos cómo deben comer y lo viven, lo viven con el esposo que caminan en el jardín. Eso es un proceso muy hermoso y el fin, pues acompañarlas y al final entre las gestantes, ahí dos, tres y su familia, les hacemos un pequeño mini baby y jamás se les va a olvidar esa vivencia. Es el instituto de yoga José Manuel Estrada de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde lo estamos trabajando y la gente, pues el instituto le gusta, lo viven, es muy hermoso. Ahorita nomás trabajamos de a una y dos por la situación de la pandemia, no podemos tener más, lo suspendimos, solo casos muy necesarios. Pero eso que usted está diciendo, bien acertado, me dio mucho gusto haber estado en esta plática y quería comentarles experiencia que yo tengo, este, de, no solamente de violaciones, sino de que han llegado a pedir ayuda cuando ya han tenido un niño que ya tiene síndrome de Down y esperan el otro. El ginecólogo las manda porque no sabe cómo quitarle esa ansiedad. Así es. O también que ya les falleció, como el que tengo ahorita, les falleció el niño a los 15 días de nacido y está embarazada. Entonces, ¿cómo les quitas esa ansiedad? Hay que darle seguridad, que estén contentas, trabajar mucho la parte emocional. Es lo que a mí me gusta más y al final, pues, ahora sí que hasta si se van a aliviar, ahí voy el día que la saque el médico en el liste, en el seguro. Ya las acompaño y ya que les vaya bien. Pero me dio mucho gusto haber estado con usted. Así es. Me da mucho gusto conocerla, escuchar el trabajo tan maravilloso que está haciendo y sobre todo ese rescate. Ese rescate que hace usted, pues, de las mujeres que ni se esperaban gestar un bebé y mucho menos en esas circunstancias. Mucho, mucho amor a esos bebés porque vienen, porque son mandados por una orden divina. No hay, las circunstancias se dan porque ese bebé tenía que nacer de esa mujer. Pero a veces es muy difícil que ellas lo entiendan así y lo vean así. Pero todo el trabajo que podamos hacer por acompañarlas y por irlas orientando y mostrarles el camino, cómo es, le aseguro que con eso nosotros, bueno, creo que nos damos por bien servidas. Muy, sí, sí. Es un trabajo tan bonito, tan bello, ayudar a la mujer que está aprendiendo a ser mamá, que está aprendiendo a lidiar con ciertas situaciones. Y nosotros que ya tenemos una experiencia, poderle nutrir todas las dudas que tenga para deshacerlas y abrirlas ante la posibilidad de su parto o de su cesárea, pero de ese bebé que viene con muchas ganas de vivir. Y que nosotros, de nosotros depende. Muchas gracias. Para servirle. Muy bien, pues, les agradecemos su presencia aquí y pues seguir trabajando por una nueva humanidad a través de enseñar y practicar para parto natural consciente. Gracias. Buenas tardes, hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias.